¿Cuántas personas son? Es lo único que nos dio el gobierno, son 48 viviendas. ¿Y por qué demora la obra y qué estaría pasando? Nosotros no sabemos qué pasó, ya hace dos años que estamos nosotros en el asentamiento, no en ese lugar, sino en otro lado, y no pasa nada, se detuvo la obra. Vemos nosotros que estamos haciendo la manifestación porque vemos que para la zona sur se están entregando muchísimas casas y a nosotros no nos pasa nada, nada, nada. ¿Y van a seguir reclamando? Vamos a seguir reclamando. Hay cuatro asentamientos más, cuatro asentamientos más ahí, pero bueno. O sea que se está poblando de asentamientos, ¿y son terrenos propios ahí? No, esos los entregó Tierra, entregó los terrenos. ¿Están usurpados primero? No, 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 nada que ver. Son asentamientos que estaban en diferentes sectores de la ciudad y los juntaron a los cuatro asentamientos y los llevaron para ahí, para el Valle Agrario. Pero no podemos ocupar nada y tenemos que esperar a que hagan las casas y recién las entregan. ¿Y todos son de la provincia de La Rioja o son de otro lugar? No, todos son de La Rioja. ¿Capital o del interior? No, Capitán.